se llama una mujer frente al espejo es original una mujer frente es clásico la mujer le dice al espejo buen día cómo me ves hoy se le pregunta al espejo como el espejo la ve a ella la mujer dice depende le contesta el espejo la mujer dice depende de que el espejo de lo que quieras que yo vea la mujer le dice no entiendo el espejo dice ese es el problema no quieres entender lo que realmente ves quieres que diga lo que yo veo o lo que tú ves el diálogo la mujer le dice al espejo que diga como la ve que el espejo le contesta vos quieres que yo diga como yo te veo o querés que te diga como vos te ves mujer puede describir ambas imágenes poder poder escribir como lo veo yo como lo ves tú si le dice el espejo entonces la mujer de saber que veo yo el espejo le contesta tú ves cada mañana a una mujer que debe pasar largas horas frente al espejo buscando una aprobación que se viste y arregla para satisfacer a los demás que visualiza cada arruga como una amenaza para estar fuera de mercado y una cara como un atentado a la belleza eterna una mujer que lucha contra cada gramos de su cuerpo como si ellos fueran su peor enemigo alguien que ve defectos donde no existen y que no es capaz de ver su perfección está en la visión el espejo muy bien hasta ahora el espejo dijo lo que la mujer ve no lo dijo lo que el espejo le dijo como ella normalmente se ve mujer mujer le dice al espejo y que ves tú el espejo un ser humano maravilloso con el brillo de la madurez en sus ojos glamour al caminar ese brillo y glamour que sólo se le otorga a quien tiene el privilegio de acumular experiencia con los años con seguridad en sus palabras esa seguridad que todos anhelan y que ella no valora una mujer luchadora que ha sido capaz de levantar a una familia un corazón lleno de bondad en cada gesto o expresión una mujer persistente e incansable hasta lograr los objetivos hoy está hablando una mujer más también después de casada está bien y le dice el espejo una mujer hermosa que se ha empeñado en no reconocer que es única y es irrepetible una mujer que ve cada año como una desventaja y no está bien verlos y que no ha entendido que la belleza de la mujer no es una ecuación matemática entre los kilos y lagal y que por lo tanto no existe ni la edad perfecta ni el peso perfecto para ser hermosa una valiosa mujer que necesita a un pobre este espejo inerte y colgado en una pared para que refleje la imagen que todos ven menos que ella ve comienza a ver tu vida y tu imagen con los ojos del corazón agradeciendo a la vida por los años que tienes deja de buscar la aprobación a través del espejo de la sociedad el espejo representaría a la sociedad y ese día descubrirás lo hermosa que eres sin importar los zona los años las canas o las arrugas gracias a cada barujo por las bendiciones que me diste sabiduría inteligencia ternura humildad y mucho amor en mi corazón me parece bien logrado el cuento me parece fabuloso para hablar de verdad del alma no a veces se confunde el cuerpo con el alma